A los que les gustan las carreras en Campo Traviesa, Quebrada Onda en Daniel Flores es una buena opción a finales de este mes. Esta competencia va a estarse realizando el 25 de junio, el domingo 25 de junio, acá en la comunidad de Quebrada Onda, acá de Pérez Celedón. Y la idea es recaudar fondos para mejorar lo que es la seguridad acá en la comunidad. Un recorrido muy llamativo y especial para los que les encanta correr en diferentes superficies. Son dos categorías, por así decirlo, o distancias. La primera es de 9.5 kilómetros, la segunda es de 4.5. Es un ambiente, va a ser algo diferente, es como más en trail, digamos, como más campo traviesa. Esta ruta sale de la calle, perdón, de la plaza de la comunidad, sale acá de la plaza, hace un recorrido, es casi que un 85% de calle del Astre, por así decirlo. Se va hacia el sector, hacia Decra, se llega a otra zona y se pasan algunas zonas donde son como cañales. Se llega a la comunidad vecina, que es la Angostura, y luego nuevamente se llega a lo que es la plaza. Desde inicio a fin es el mismo lugar, el mismo punto. Esta será la primera edición de la carrera corriendo por nuestra seguridad en Quebrada Onda, aquí en Pérez Celedón, en este 2023.